Blue Space 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 ¡Gracias! 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 B ese ruego Si no vamos a mano Hei 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 Se ruego Hei 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¿Quién está aquí en mi primer show? Tenemos más novinos. ¿Quién está aquí en mi primera vez en mi primer show? Sejam bienvenidos, ¿está bien? Vamos al azar. Gente, nos hay recientemente una música en portugués. Muy a pedir a los chicos. Inclusive, el vídeo que está en Youtube, va a la lorenacista.com www.youtube.com.br Deja su like. Por favor, si nos da like, mi número. Então, muito obrigada. Vamos. Eu quero mais. Quero, não? Pega, tchau. E a helluja, no? Che ¡Suscríbete al canal! 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 Lacan que yo me voy a dar Toda la noche que lo pez aquí Como me voy Doce, doce! No se me encanta No se me encanta ¡Gracias! 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 A ver, ¿qué chases? ¿Qué es mejor! ¿ respecta a los equipos que hacen partner? Felipe. Felipe está Arnoldo con el turco. Voy a girostras a élucosARRAS. Vamos de lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Hablándome su ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!